Soy feliz con todas mis ideas, con todos mis problemas, con todas mis canciones Soy feliz con mi antirromanticismo, con todo mi cinismo Y esa forma tan particular de ser yo mismo Gracias a la municipalidad por invitarnos, no solamente a mí, sino a todos mis amigos que cantan A la gente que está haciendo polos y demás, muchas gracias por abrirse a la cultura Soy feliz con todas mis enemigos, con todos los caminos que nos cierran en la cara Soy feliz así, sin tener nada, pues todo lo que pido Gracias Es esa magia tan particular de mis amigos Y si río, ellos reirán conmigo Y si lloro, ellos me harán reír Y si grito, ellos gritarán conmigo No habrá fuerza en este mundo que tenga A mis amigos Soy feliz tocando mi guitarra, perdiendo mil batallas, pero no la guerra Soy feliz sobre un escenario Sintiéndome millonario Con ese oro tan particular De sus aplausos Y si río, ellos reirán conmigo Y si lloro, ellos me harán reír Y si grito, ellos gritarán conmigo No habrá fuerza en este mundo que tenga Muchas gracias, buenas noches A mis amigos Nos vemos, chao Otra, 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 otra Gracias.